Existen máscaras de madera tallada especiales para honrar a los muertos. Estas máscaras se encuentran en santuarios sagrados y se convierten poco a poco en polvo para simbolizar el viaje pacífico del espíritu a la otra vida. No todos los espíritus pueden realizar este viaje solos. Luchan contra sus tragedias pasadas, deambulan y se vuelven peligrosos. Los maestros invocados para ayudar a estas manifestaciones atrapadas y violentas se les conoce como guías espirituales. Luchan contra sus tragedias. Luchan contra sus tragedias. ... ... ... ... ... ... ... ... ¿Por qué has venido? Siento sufrimiento en ti, espíritu. ¿Necesitas ayuda? Tú no sabes nada de sufrimiento. Este es mi hogar, mi aldea. Desaparece, guía de espíritus. Desaparece, guía de espíritu. Lo vi por aquí, en alguna parte. ¿A dónde habrá ido? No. 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 Déjame ayudarte Puedo sanar estos espíritus Y restablecer el equilibrio en el bosque Conozco los de tu clase Percibes el poder Que fluye en la tierra Pero No consigues comprenderlo todo Aquí no hay más que Muerte en tu deflanción Esta tierra se puede sanar Pero no te puedes quedar espíritu Tú eres quien no pertenece aquí Yo nunca Abandonaré No me puedo 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya pueden salir! ¡Es seguro ahora! ¡Mira, Saya! ¡Ha eliminado el veneno! ¡Los Ruth! ¡Pueden comerlo! ¡Les encanta! ¡Mi nombre es Kim! ¿Qué están haciendo aquí, solos en el bosque? Tú no te preocupes, llevamos mucho tiempo aquí y sabemos cuidarnos Ya veo, ustedes dos son muy fuertes ¿Saben quién era ese espíritu, el de la máscara? No lo sabemos, pero cuando aparece, ese veneno se hace más fuerte Hey, ¿qué estás haciendo tú aquí en el bosque? Estoy buscando el santuario de la montaña, ¿pueden llevarme allá? Si quieres llegar a la montaña sagrada, tienes que ayudarnos antes Nuestro hermano Taro está atrapado en el bosque, necesitamos que lo ayudes Buena idea, Zaya, será muy fácil para ella ¿Viste lo que hizo con ese hombre, palo? Ayúdanos a liberar a Taro y te llevaremos al santuario Vamos, nuestra aldea está por acá No, 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 no Ah, no, no, no Los Roths parecen tenerte cariño. Suelen ser tímidos. Algo me dice que no has venido a nuestra aldea en busca de criaturas del bosque. Hola espíritu, busco el camino a la montaña sagrada. Nuestra aldea está vinculada a la energía del santuario, pero ese poder se desvaneció hace mucho tiempo. Espíritus atrapados, enmarañados en la tragedia de nuestro pasado. Debes ayudar a estos espíritus si quieres llegar al santuario de la montaña. En el camino conocí a dos niños. Me pidieron que ayudara a un chico llamado Taro. No me sorprende que ven y en Zaya te encontraran. Son chicos listos y harán lo que haga falta por su hermano. Siempre hemos fabricado máscaras de madera para honrar a aquellos que han fallecido. Si se colocan aquí, las máscaras se convierten poco a poco en polvo para ayudar a los espíritus en su viaje a la otra vida. Mi padre era un guía espiritual. No somos tan distintos, pero ayudo a muchos espíritus a cruzar de esta vida a la otra. Entonces ya sabes lo que les ocurre a los espíritus que no pueden avanzar. Toma la máscara de Taro. Y te ayudará a cumplir la promesa que le hiciste a los chicos. Cuida a Beni y Zaya. Les costará entender el destino de su hermano. Usa la máscara de Taro para abrir la barrera del espíritu que bloquea la ruta del bosque. Beni y Zaya lo conocen. ¡Oh no! ¡No! ¡Beni! ¡Zaya! ¡Beni! ¡Zaya! ¡Dónde está! ¡Beni! ¡Dónde está! ¡Beni! 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 ¡Suscríbete! ¡Taro! ¿Qué pasó? ¿Qué viste cuando te pusiste la máscara? Taro está aquí, pero ha olvidado quién es. Tenemos que encontrar tres reliquias para ayudarlo a recordar. El bosque es enorme. ¿Cómo sabremos en dónde? Tal vez el señor Ruso pueda ayudarnos. Su casa está por ahí. El puente está roto. Tal vez los ayuden. Tienes que cruzar, Kina. Podría haber una reliquia ahí. De prisa. No creo que aguanten mucho. Hola, señor Ruso. Lo estábamos buscando. Nos acompaña Kina. Ella ayudará a Taro. El poder del santuario de la montaña está conectado a todo este bosque. Los árboles se alimentan de su energía y crecen fuertes. Y la tierra estuvo una vez en equilibrio perfecto. Pero, como todas las cosas, el santuario de la montaña sigue un ciclo natural. Uno que en nuestra aldea nos esforzamos por comprender cuando el poder del santuario se desvanecía, una devastadora hambruna asoló la aldea. Taro. Taro perdió a sus padres y tuvo que cuidar de Benny en Zaya. Tendría que haber hecho más por Taro. Ahora puedo mirar cómo su espíritu lucha. Aún podemos ayudarlo, Ruso. Hay otra reliquia impura en tu casa. Pero tengo que encontrar la forma de entrar. Esa arma que llevas, percibo que tiene un poder más profundo. Este báculo perteneció a mi padre. Ha estado en la familia por generaciones. Debió ser un gran guía de espíritus. En la putrefacción estoy indefenso, pero puedo enseñarte una mejor forma de luchar. Para un arquero entrenado, el arco no es más que una extensión de su cuerpo. Un báculo de guía espiritual no es diferente. Vamos, Benny. Sujétalo bien. Siente la energía de la montaña. Aprovecha su poder. ¿Qué sabe si tu vehicle se puedeulla y no applying ser? Aprovecha su poder. 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 con esos objetivos. Cuando termines, practica en los otros puestos que he establecido. ¡Wow! ¡Buen disparo! ¡Woohoo! ¿He picked that up? Este camino roto conduce a mi casa. Ahí la putrefacción es poderosa. Ten cuidado, Kina. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La enfermedad que se llevó a nuestros padres Se propagaba por la aldea Espíritus del bosque Caminad con nuestro pueblo Guiadnos en su viaje al santuario de la montaña La comida se agotaba Todos estaban aterrados Nunca sentí tanta desesperanza Zaya quería quedarse Pero yo pensé que podíamos pedirle ayuda a Ruso Estaba seguro de que él sabría qué hacer Algo no iba bien en el bosque Nunca había visto a Ruso tan preocupado No regresó a la aldea Y supe que quedábamos solos Yo era lo único que tenían Benny y Zaya Tenía que protegerlos El mío lo único que tenía que ver Lógicamente no había visto Pero para eso se quedaba El diablo Y con el miedo Y con el miedo Sucedió a la mañana siguiente. La explosión del santuario de la montaña cubrió la tierra de oscuridad. Oh, no. No. Benny, sire! Don't listen! Don't listen! Don't listen! Don't listen! Don't listen! Vení por todas partes. Yo era su hermano Mayor. Se suponía que tenía que protegerlos Incluso ahora Me es difícil perdonarme Taro Los niños saben cuánto los amas Lo que pasó en la aldea no fue tu culpa Siempre serás su hermano mayor y te necesitan Lo siento Kina No pudimos llevarte a la montaña sagrada Está bien Tienen que irse ahora No pudimos llevarte a la montaña Subtitulado Taro ahora descansa con sus hermanos. Imagino que la potifacción del bosque también se ha disipado. Sabía que era el momento de que Ben y Saya se fueran con su hermano, pero... El bosque nunca será el mismo sin ellos. Es natural conectarse con los espíritus que ayudamos. Dejamos una parte de nosotros mismos. Pero el vínculo permanece. La senda de un guía espiritual es solitaria. Aún no hay trabajo que hacer si quieres llegar al santuario de la montaña. En nuestra aldea vivió una vez una carpintera habilidosa que construyó estructuras que escapaban a la imaginación. Busca su espíritu en los campos que están más allá del almacén. No sé. No. No sé. No. No sé. ¿Necesitarás más poder para abrir esa puerta? La energía no fluye aquí desde hace tiempo. La tierra está sanando. ¿Es cosa tuya? Mi nombre es Kina. Ayudé a Ben y Zaya a liberar el espíritu de Taro. Voy de camino a ayudar a la carpintera. ¿La conoces? Sí, conozco a Dira. Era buena carpintera. Juntas encontramos la forma de capturar la energía del santuario. Ella creía que podía utilizar los recursos de esta tierra para que la aldea fuera sostenible para siempre. Pero ese sueño se desvaneció hace mucho tiempo. Nos acabábamos de conocer, pero te aseguro que tenía una gran conexión con el reino de los espíritus. Tú portas la misma energía que fluye por estas raíces. ¿Será lo que te trajo a este lugar? Concentrándote, podrás reunir esa energía. Tu bomba debería ser útil para activar toda la antigua tecnología que hay por aquí. Tenemos que reparar los mecanismos de energía para abrir el paso. Echa un vistazo ahí arriba a ver si consigues poner las cosas a funcionar. ¡Buen trabajo! ¡Solo uno más! Esto debería funcionar. Bajemos y abramos la puerta. ¿Qué estás esperando? La puerta ya funciona. ¡Avira! ¿Qué has hecho? ¡Avira! 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 Siento su presencia por todas partes. Estos campos tienen las cicatrices de los recuerdos de destrucción. ¿Qué habrá sucedido aquí? Tenemos que encontrar tres reliquias para ayudar a Adira. Hay algo enterrado bajo ese veneno de ahí. Es un buen lugar para empezar. Bajo toda esa putrefacción solo permanecen fragmentos intactos. Me duele ver así los campos. En realidad, Aprecios lo ayudan. ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Rufus! ¡Estás bien! ¡No lo creo! ¿Cómo te va gandote? ¡Vamos! 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 Cálmate, amigo. Yo también estoy feliz. Yo también estoy feliz. Tía esquina. ¡Vamos! ayuda a la vida. Parece rudo, pero en el fondo es bueno. El tiempo ha convertido todo en polvo, pero Rufo sigue resoplando. Busquemos las otras reliquias. Lo has conseguido. El camino está bloqueado, pero Rufo te ayudará. ¿Estás bien, Rufo? Ya no eres el jovencito de antes. Me reuniré contigo en la forja, Akina, después de que la purifiques. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Aquí arriba! ¡Gracias! 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 Encontré la reliquia, pero el corazón El corazón de la aldea había desaparecido. Ahora todo tiene sentido. ¿Habrá movido las montañas para trasladar el corazón de la aldea? Si alguien podía encontrar un camino, tenía que ser Adira. Devolveré las reliquias a la torre. Gracias por tu ayuda, Hana. Sé que es difícil revivir el pasado. Gracias por venir, Kina. Creo que tú lo ayudarás a encontrar la paz. Cuídate. No. No. ¡No! ¡Gracias! 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 Los antiguos pobladores se sentaron aquí atraídos por el santuario de la montaña. Pero no llegaron a comprender su potencial. Hannah y yo encontramos la forma de concentrar la energía esparcida por la montaña. Creí que duraría varias generaciones, pero el corazón de la aldea comenzó a debilitarse. Eso fue solo el comienzo de nuestros problemas. Algo salió mal. Las cosechas se arruinaron y el veneno cubrió el terreno. Hannah partió en busca de comida y suministros para salvar la aldea. La vi partir aquella mañana sabiendo que nunca dejaría mi hogar sin ella. Las semanas se convertían en meses y ella no regresaba. Intentamos de todo para restablecer el equilibrio, pero nada funcionó. Sabía que habíamos perdido. Pero no podía dejar atrás a Hannah. Tenía que ayudarla a encontrar el camino de regreso. Entonces, empecé a construir. ¡Pull! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! No podía aceptar lo que en mi corazón sabía que era cierto. De algún modo sabía que lo olvidaría y que nuestras vidas se perderían. Aquel miedo me cegó y destruí todo lo que habíamos creado. Yo también perdí a alguien y pensar en olvidarlo me aterrorizas. Pero conocí a Hana y sé que su amor es fuerte. Incluso después de todos estos años, lo que han construido sigue formando parte del territorio. Sus vínculos jamás se romperán. ¡Aaah! 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 Anna y a Adira tenían algo especial. Me eleva el ánimo saber que vuelven a estar juntas. Adira sabía que carecía de poder para frenar el veneno Pero nunca perdió la esperanza de que Han encontrara el camino de vuelta a casa Sayu, he visto algo en los recuerdos de Adira Una especie de criatura Parece tener relación con los problemas de la aldea ¿No había forma de ahuyentarla? No eres la primera que me hace esa pregunta Nuestro líder, Toshi, se esforzó para aceptar la voluntad de la naturaleza Toshi amaba este lugar Y le dolió mucho ver cómo se marchitaba El líder de la aldea He visto ese espíritu en mi viaje Está en el corazón de la putrefacción que bloquea el paso al santuario de la montaña Él no se moverá sin hacer ruido Mejor prepárate bien Antes de enfrentarte a este espíritu Busca a Toshi en el salón de líder de la aldea En el camino del santuario de la montaña Busca a Tasi en el salón de líderes Llegamos a Tami Busca 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 a Tami Cando a Tami Busca a Tami Busca a Tami Busca a Tami ¡Gracias! ¡Gracias! Has llegado muy lejos, guía espiritual. ¿Pero qué buscas en realidad? ¿Qué es lo que ocultas? ¿Por qué estás aquí? Puedo sentir tus verdaderas intenciones. Finges servir a los espíritus, pero solo sirves a ti misma. A mí no me puedes ocultar tu debilidad. Lo que estoy the same. ¿Se van a ir a las cuevas? ¿Estás adolescente de Tools? ¿ободas las cuevas? No me puedes descargar. ¿A vos no quieres descargar? ¿Sabes? ¿Tú te pones en el fondo? ¿Papá? ¿Papá? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Papá! ¡Papá! ¡Quiero ir a casa! Mi papá se ha ido. ¿Me ayudarías a encontrarlo? No te preocupes. Lo buscaremos juntas. Esta ciudad, Corre, no podrás regresar sin él. ¿Podrías cargarlo para mí? No te preocupes. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Conozco a Toshi desde que era un chiquillo. Lo vi convertirse en un líder. Se preocupaba mucho por nosotros. Perder a tantos. Lo condujo a hacer cosas horribles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muchos sonaron la campana de reflexión con la esperanza de encontrar sus antepasados. Nuestra aldea luchaba y Toshi encontró pocas respuestas. ¡Gracias! 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 Estas estatuas... ¡Estaban aquí antes que la aldea! Enseñanzas de un antiguo pueblo Creada para ayudar futuras generaciones Comprendiendo el equilibrio natural No entendimos su significado Hasta que fue muy tarde No entendimos su significado De verdad eres fuerte guía espiritual El poder de la montaña sagrada es mío Me lo llevé para salvar a mi pueblo Ya es hora Toshi Partamos y podremos recuperar nuestro hogar juntos ¿Quieres retarme? Ven ¡Vamos! 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 Juntos Los Rods son muy poderosos Pero ya me enfrenté a ellos antes Tal vez creas conocer estas criaturas Déjame mostrarte su verdadera naturaleza ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Nuestros antepasados confiaban en el poder del santuario de la montaña. Sus aguas alimentaban la aldea. Nos daban vida. Fortalecía nuestro vínculo con el reino de los espíritus. No entendía por qué nos traicionaba. Nuestro hogar se desmoronaba. Y la gente acudió a mí en busca de respuestas. Les fallé. Y no pude más que mirar mientras la vida desaparecía de la aldea. ¿Entonces no hacemos nada? ¡Deberíamos actuar! La criatura está conectada con el equilibrio de la tierra. Su presencia, la hambruna, forma parte del ciclo natural. La tierra necesita tiempo para sanar. Debemos buscar la montaña. Ya es hora de un nuevo hogar. Tu fe en las viejas costumbres te han cegado. Guía a nuestro pueblo. Y te seguirán. Sayuru, ¿tienes el poder para parar esto? Deberíamos expulsarlo. Suelta el bar, Mutoshi. Acabaré este sufrimiento. ¿Por qué nos castigas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hemos hecho? ¡Respóndeme! ¿Cuántos tienen que morir? ¿Por qué? ¡Dímelo! ¡No me des la espalda! ¡Escúchame! ¡Nos hemos entregado a ti! ¡No te necesitamos! ¡Se acabó! ¡Sashiro me dijo una vez Que el cambio era parte esencial de la vida Él comprendía el propósito del dios Roth El miedo me controlaba Y destruí algo hermoso Si hubiera escuchado a Sayuru ¿Cuántos se habrían salvado? ¿Cuántos se habrían salvado? Te debes perdonar para que la tierra se cure Vamos Toshi Nuestro tiempo aquí ha terminado ¿Cuántos se habrían salvado? ¿Cuántos se habrían salvado? ¿Cuántos se habrían salvado? A un futuro Outro ¿Cuántos se burnt à la tierra? ¿Cuántos se habrían salvado? Te debes perder 1 Adiós, Kino. Solo hay un espíritu más al que debes ayudar. Adiós, pequeño amigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!